Ejército TV, todo por la patria. En el marco de la operación coordinada Sandino Morazán, desarrollada del 12 al 26 de junio de 2023, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras han contribuido a que la población de estos sectores desarrollen sus actividades en ambientes de seguridad, estabilidad y tranquilidad. Están haciendo buen trabajo porque ellos salen a dar sus vueltas, a patrullar y se han evitado muchas cosas, porque usted sabe que ya la gente que camina queriendo hacer la maldad pues se ubica un poco. Para nosotros es una alegría, primero es una alegría sentir que estamos acuerpados, ayudados con esa seguridad, no estamos solos, que es lo más bonito y cuando usted ve tu parcela sabes que a la hora de un problema nosotros a la gente recorrimos primero es a las tropas. Yo creo que nosotros como productor lo sentimos con mucha seguridad. Mi papá es el que camina con el ganado y siempre él va seguro, nosotros nos sentimos seguros porque el Ejército anda patrullando la zona y por lo tanto no hay delincuentes porque sabemos que el Ejército está protegiendo la zona y los ganaderos están seguros porque el Ejército está en la comunidad, está en la zona, entonces todo bien. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.